Música Cartucho recargado El negro Y aquí está el tricolor que perdió un poco ahí pero no hay drama Abrimos El tricolor a la izquierda Y el negro a la derecha Bueno Queda algo así Ahí dice como van Cerramos esta tapa Y cerramos esto Bueno los cartuchos recargados como que me contaron O sea no tienen garantía A veces pueden reconocerlos A veces no a la impresora Depende de como lo hayan recargado Así que bueno solamente suerte Y si anda anda y si no Va a haber que comprar el original